El hada lisa Y a Lola piensa Me encantan las hadas La hada sale de su cabecita ¡Hola la lisa! ¡Ala lisa! ¿Qué es eso? ¡Es mi moto! Este es mi casco y está encantado Pero es un deseo, Lola Pues me gustan los helados de limón La hada lisa saca de su casco un helado de limón y se lo da ¡Yo te lo deseo, Lola! Un helado me mata y un helado me venta A Lola me canta los helados El hada lisa saca de su gorro los dos helados que pidió Lola Lola pide el vuelto y luego deseo Pues un helado me demoró el ocotón ¡Muchos helados, Lola! ¡Ah, qué hipo! La hada lisa quita pelo Y la hada lisa saca de su casco un león y le da un susto ¡Aú! ¡Se me ha quitado el hipo! Gracias a la hada lisa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!